Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Soy Simmer Somar. Hoy vengo con el capítulo número 14 de El invierno perfecto. Y si recordamos, en el episodio anterior, nuestra amiga y queridísima protagonista, Holly Snowflake, hizo todo lo posible por convertirse en amiga del alcalde, por mejorar el nivel de relación con él, que llegara por lo menos a la barra verde, y pues lo logró. Así que ella decidió invitarlo a cenar, que viniera a casa hoy él con su familia. También vienen otros amigos de Beb y de Holly. Y bueno, a ver qué tal va, a ver si esa amistad o supuesta amistad se mantiene o no. Bueno, nos hemos venido a casa para que Holly siga estudiando un poco sobre los arreglos florales, porque como sabemos, pues su sueño es ser florista. Y claro, pues para poder lograrlo, tiene que estudiar. Y sabemos que no puede entrar a la carrera de florista hasta que llegue al nivel 10, porque es uno de los objetivos que tenemos planteados, pero para la siguiente semana. Y ahora está en el nivel 4. Así que, bueno, nivel 10 no sé si es el más alto o el que sea el más alto. Creo que es el 10, pero eso. Pues Holly, a ver si sube ese nivel, cariño, porque creo que hasta ahora vas un poco fatal. Es que lo de la feria te está consumiendo. A ver, léete otro libro. Léete el nivel 2. Bueno, mientras ella lee, ella piensa en Adam, piensa en JJ, piensa en James, incluso en Kyle, en todo lo que le ha pasado este tiempo que no ha sido fácil. Y pobrecilla, es que es complicado ser Holly, la verdad. Piensa, bueno, en el papel que está tomando en la comunidad, que tampoco es así de sencillo, ¿sabes? Ella está tomando una responsabilidad que no le tocaría, además que nadie le está pagando por ello. Y ha sido bastante difícil lograrlo. Beb, cariño, ¿qué haces ahí? Y yo creo que Beb tiene un nivel bastante alto de pintura, pero no tenemos nada para pintar. Vamos a comprarlo, así invertimos dinero un poco. Intentamos también que las chicas ganen dinero, porque si no nos vamos a quedar usando el dinero de la feria para siempre. Y esa no es la idea. No sé si teníamos esto para pintar en otro lado, me parece que no, pero bueno, en fin. Ven a pintar algo, cariño. Esto mismo. Ya que está, Beb está muy inspirada porque su boda es dentro de nada, básicamente. Es más, deberíamos planificarla ya. Vamos a planificar la boda de Beb, ¿qué día va a ser? Porque bueno, con Holly tenemos todavía. Tenemos hoy, martes, tenemos la cena con el alcalde. Pues hoy también deberíamos salir un rato con nuestros sobrinos, que es uno de los objetivos de la semana. El miércoles deberíamos celebrar el baby shower de nuestra hermana Mónica. Y yo creo que la boda de Beb podría ser el viernes, ¿eh? Me parece que sí. Podría ser el viernes. Vamos a planificarla de una vez. Y luego ya, no sé, el viernes la movemos de fecha. Pero yo creo que el viernes está perfecto. A ver. Wedding. Ay, qué ilusión se casa esta chica. Y bueno, obviamente a Holly. A ver, gente que queramos en nuestra boda, vamos. A ver. Bueno, Holly le dice a Beb que incluya a Adam entre los invitados. Pero que ella todavía no le ha dicho que sí quiere ir con ella. A ver si Adam puede ir. Taylor. Vamos a invitar. Bueno, al alcalde lo vamos a invitar sí o sí. A Pamela y a Ronald. A los padres de Holly, que también son como padres para Beb. Vamos a invitar también. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, a Jillian y a Harry, claro que son los super vecinos. Esto. A Kabir, por supuesto que Kabir y Adira son hermanos. Y Kabir está saliendo con Taylor, que es nuestra tercera mejor amiga. Vamos a invitar a estos dos también. Aquí vamos a contratar a alguien mejor. Y él nos sale ahora a Fruitcake para hacer... Para que haga el catering o cómo se pronuncia en nuestra fiesta. Sí, claro, que es una super estrella. Y aquí también vamos a contratar a... Ah, podemos... Que sea Frankie, nuestra mixóloga. Que le pega muy bien. Y nuestro músico, pues sí, lo vamos a tener que contratar. Y la boda. ¿Dónde la vamos a hacer? ¡Aquí! Este es nuestro lugar para la boda. ¡Ay, qué ilusión! ¡Nos casamos! Sí, muy bien, Beb. Ya tenemos la boda planificada. Va a ser el viernes, finalmente. Vamos a dejar que estás aquí. Cada uno está con un tema en su mente. Pues, Beb aquí pensando en su boda. Está inspiradísima aquí pintando. Que es otra de las cosas que le encanta. Holly está aquí leyendo de las flores. ¿Cómo es que se llama este libro? Mira, arreglar. Arreglar para lo artístico. Ahí está inglés. Bueno, arreglar para lo artístico. ¿Quién sabe? Ella ahí leyendo. Pues, ¿qué es una flor? ¿Cómo poner una flor en un jarrón? ¿Cómo ponerle agua? Yo qué sé. Y bueno, mientras tanto, ellas están aquí conversando. A pesar de que hay una pared entre ellas. Pero son estas casas que todo se oye. Están aquí conversando. Y Holly le dice. Por cierto, Beb. Que he invitado al alcalde a cenar mañana. Al alcalde de su familia. Y Beb le dice. Pues sí, ya me enteré. Me enteré porque vino a la pastelería y me lo dijo. Bueno, compró. Compró algo. Pero vino. Creo que vino a decírmelo sobre todo. Y Holly está este viejo. Ah, bueno. Perdóname que no te lo haya dicho antes. Y tal. Y Beb le dice. Mira. No pasa nada. Por mí no hay problema. Pero. Que. Que bueno. Que con una visita así. No sé si tenemos la casa lo suficientemente decente. Además. Porque. Mira esto. Mira el caos que hay aquí. Así que. Y Holly le dice. Pues no te preocupes. Que lo limpio yo. Lo limpio yo. Tenemos aquí un montón de cosas que vamos a limpiar. Me he comprado esta cosa. Que nos da dinero por. Por la basura. Y sé que nos sigue descontando dinero para el festival. Pero bueno. Intentaremos recuperarlo. Porque si no. Hacemos la gracia. Esto no se puede tirar allí. Vale. No se puede. Y bueno. Mientras tanto. Estas dos siguen aquí hablando. Y Holly le dice. Mira. Es que yo. Prefiero llevar la fiesta. Ay. Llegamos al nivel 5. De arreglos florales. Prefiero llevar la fiesta en paz con el alcalde. La verdad que. Hoy. Bueno. Ayer lunes. En la reunión que tuvimos. Nos llevamos bastante bien. Y es lo que yo quiero lograr. Porque bueno. No quiero seguir. Estando como con. Esa sensación de negatividad. Ya sabes. Con este señor. Entonces. Pues por eso lo invité. Y ya que Pamela. Que su esposa y yo. Nos llevamos bien. Pues me parece que. Que es una buena idea. Y Beb. Dice. Bueno. Vale. Genial. Perfecto. Pero ya sabes. Encárgate tú. Yo también estoy ocupada. Porque además. Ahora que estoy trabajando. Como. Pues. Sí. Llegaré justamente. A las 5. Llegaré bastante justa de tiempo. Pero bueno. Yo intento ayudarte. En lo que pueda. Y Holly dice. Es que esta es la mejor amiga del universo. De verdad. No puedo tener mejor amiga que esta. Y bueno. Holly ha llegado aquí. A este nivel. Genial. Y bueno. Es bastante temprano. Así que yo creo que le va a dar tiempo. De irse. Al gimnasio. Porque lo tiene un poco abandonado. Y debería. Una de. Uno de sus propósitos. Es. Tener un nivel más alto de fitness. Y tal. Y lo tiene también abandonado. Es uno de los. De los objetivos que no hemos cumplido mucho. Así que. Holly se va a ir al gimnasio. Luego va a ir a. Ver a sus sobrinos. Y ella se acuerda. Que el. Uno de los gimnasios que más le gusta. Es el de. Donde vivía antes. Con Kyle. Es el de San Michuno. Así que nos vamos para allá. Porque ella ha estado yendo al de Willow Creek. Que está muy bien. Pero el de San Michuno. Pues a ella le gusta más. Está más acostumbrada a ese. Así que. Vámonos a ese gimnasio. Y vamos a ver qué tal. Y bueno. Como decía. Nos hemos venido al gimnasio de San Michuno. Que es uno de los favoritos de Holly. Porque bueno. Ella está acostumbrada a venir aquí. Cuando vivía con Kyle. Y bueno. A ver qué tal le va. Y mira. Deberíamos cambiarte un poco. Esta ropa. Que la usas cada vez que vas al gimnasio. Y digo yo. Por variar un poco. Ya que te hemos puesto otra. Pues que la uses hija. A ver. Y bueno. Ahí está la pobre Holly intentando. Es que se cae aún. Oh. ¿Esta quién es? ¡Oh! Esta es. Esta es Crystal Grinch. ¡Oh! Esta es la mujer por la cual Kyle dejó a Holly. Oh por Dios. Oh por Dios. Qué drama. Vamos a añadirla a la unidad doméstica. Solo por generar un poco de drama. Porque luego se me va. Y yo quiero un poco de drama. Vente cariño. Únete aquí. Vamos a ponerte tus necesidades al máximo. Oh my God. Y bueno. Crystal. Crystal ella. Vamos a verla. A ver. Kyle dejó a Holly. Por esta chica. Con cara de loca. Es que este no es su mejor ángulo. Digamos. Esta es Kabir ¿verdad? Y bueno. Crystal que ella es fanática del fitness y todo esto. Se ha venido aquí a hacer ejercicio. A su gimnasio. Se va a poner aquí en esta caminadora. O como se llame esto. Se nota lo mucho que se ve. Estas cosas. Y ella claro. No se ha dado cuenta. Que a quien va a tener al lado. Es a Holly. Entonces. Aquí ella empieza a hacer ejercicio. Y tal. Y Holly. Se da cuenta de. Oh my God. A quien tengo al lado. Es a esta mujer. Miserable. Y le dice. A ver. ¿Tú qué haces aquí? Y la otra. ¿Qué? ¿Qué? Oh. Holly. Ya está. Y Holly. La verdad es que no mejoras. Tienes tiempo viniendo al gimnasio. Y sigues sin mejorar. Tan mala como siempre. ¿No? Y Holly. Ignórala. 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 Y le dice. ¿Qué tal? Oye. Escuché que te habías ido a tu pueblo natal. De Willow Creek. Y Holly. Sí, sí. La verdad. Mira. La va a insultar. Sí. Bueno. Estoy allí. Desde hace tiempo. Ay. ¿Y qué? ¿Qué haces? Estás. A ver. Discuté sobre. Romance. Estás que viviendo con tus padres o qué. Y Holly. No. No. Con una amiga. Vaya amiga. Amiga. Sí. ¿Y tú y Kyle qué tal? Porque me lo encontré el otro día en una discoteca en Willow Creek. Y Crystal como. ¿Perdona? Sí, sí. Me lo encontré allí. Pareció muy curioso porque él solo iba a Willow Creek conmigo. No sé. Y pues Crystal no se sabía esa. Y como. Pues no. No. No lo sé. A ver. Kyle tiene muchas cosas que hacer. Eh. Estará. Estaría por algo de trabajo. Claro. Y pues se encontró contigo. Él también tiene derecho a tener tiempo libre. Y disfrutar. Y irse a bailar. O lo que sea. Y Holly. Claro. Pero sin ti. Qué raro, ¿no? Me parece rarísimo que se haya ido sin ti. Y ah, bueno. Claro. Holly se cae tanto porque ella es torpe. Pobrecilla. Ay, la pobre. Y bueno. Crystal está aquí. Pero. A ver. Lo que no entiendo es. Tú aquí. Porque yo creo que en Willow Creek. Además de vacas. Debe haber un gimnasio, ¿no? O es que solo está todo lleno de vacas. Y de monte. ¿O qué? Y Holly está como. Mira, en Willow Creek. Hay bastantes cosas. Y esta le dice. Bueno, sí, sí. Y entiendo que hay una discoteca, ¿no? Discotecas, vacas. Pero gimnasios no hay. ¿O qué? Y Holly está como. La voy a matar. La voy a matar. Le dice. Mira. Cariño. Tú. Roba hombres. Roba maridos. A ver. En Willow Creek. Hay muchas cosas. Pero yo creo que este mundo es libre. Yo puedo venir donde yo quiera, ¿no? Y la otra. Sí. Bueno. Sí, sí. Claro que puedes venir donde tú quieras. Pero. No sé. Yo creo que. Estando aquí en San Michuno. Y con. Toda la frustración que debes tener después de haberte ido de aquí. Pues yo siendo tú. No sé si volvería. Ay, mira qué bien. Qué bien utilizo esto. Y tú que te caes tanto, ¿no? No sé. Y bueno. Holly se está empezando a atormentar. Está un poco furiosa. Está intentando controlar su furia. Que ya sabemos que la ha controlado bien. Sobre todo cuando Mónica le hace comentarios pesados. Ella pues intenta controlarse. Pero con esta chica cristal. La verdad es que Holly no tiene paciencia. No está triunfando. Y pues Holly tal vez vaya a tomar una decisión un poco mala. Pero es que se está enfureciendo. Es como si no fuera por esta malvada. Yo estaría con Kyle. Que bueno. Ahora veo que es un hijo de la grandísima. Y que no servía para nada. Pero. Mi vida estaba básicamente hecha. Y esta mujer me quitó a mi novio. Porque bueno. Holly aún no se ha dado cuenta. Por una parte sabe que Kyle es un malvado. Pero es como que. Lo culpa a él. Pero la culpa más a ella. Y eso tal vez sea un poco injusto. Que es lo que ella tendrá que descubrir. Y mira. Vamos a pelearnos con esta mujer. Holly está intentando no cometer locuras. Pero es que no puede más. Mírala a ella ahí corriendo. Ay, sí. Sí. Ay, mira qué bien. Cómo haces ejercicio así de bien. Ajá. Pues te voy a matar. Te voy a matar. Lo que debía haber el día. Que te descubrí con Kyle. Que te golpeé. Pues ese día no has visto nada. Cariño. No has visto nada. Y Crystal le dice. Mira. Claro, eso no se lo está diciendo. Me voy a ir a trabajar. Estoy un poco. Tengo varias cosas que hacer. Holly le dice. No, tú no. Tú podrás estar muy ocupada. En tu trabajo. De qué es lo que hace esta chica. Acá un executive. Vaya. Y bueno, claro. Crystal le dice. Es que a ver. Personas como yo. Que tenemos trabajos de verdad. No como tú. Que bueno. Que bien sabemos. Que diseñabas estampillas digitales. A ver quién usa eso. Pues las personas como yo. Tenemos muchas cosas que hacer. Y yo me tengo que ir ya. Por eso siempre vengo al gimnasio tan temprano. Y luego pues me voy. Y Holly le dice. A ver. Que son las 10 de la mañana. Que tan importante no debe ser. Perra miserable. Y bueno. Aquí está. Aquí está. Esta mujer. Esta Eva es de la asociación de artistas. Ay por dios. Que Holly la mata. Holly la mata. Por favor. Muere. Muere. Miserable. Y bueno. A ver si Holly se da cuenta algún día. Que también Kyle tuvo bastante culpa. Uy de paso le ganó. Y la otra. Pero tú eres. Tú eres una loca del demonio. Te voy a demandar. Te voy a. No sabes. Es que. Vamos. Te voy a quitar cada céntimo que tengas. Y la otra. Pues sí. Pues yo conozco al jefe de policías. Tú. Zorra. Tú crees que me vas a. Que me vas a amedrentar. Pues estás muy equivocada. Estás equivocada. Esta mujer que hace aquí. A ver. Esta está tratando de mediar. Como chicas. Por favor. Esto es un lugar público. Aquí no podemos ponernos en estas cosas. Y Holly le dice. A ver. Es que esta zorra. Me robó a mi novio. Y aquí está. Metiéndose conmigo. Burlándose de mí. De Willow Creek. Mi pueblo. De todo. O sea. Me está. Me está haciendo pasar muy mal. Y yo. Es que no. No la soporto ya. Y mírala ahí. Tan fea con esa ropa que se ha puesto. Y la otra está. Ahí. Mira Holly. De verdad. Das pena. ¿Eh? Das mucha pena. ¿Eh? Das pena tú. Account executive. Te burlas porque yo hacía estampillas digitales. Pero tú. ¿Tú qué haces? ¿Qué es ser un account executive? ¿De qué? Seguramente eres una pobre vendedora. ¿No? Y la otra. Mira. Mira. Y bueno. Vamos. Esto. Fatal. 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 Hay que vergüenza. Hay que vergüenza. Mira. Aquí está. Bobby. ¿Este quién es? Ok. ¿Y este? Brand. Brand Heckel. Ay Holly. Que te volvió a ganar. Por favor. Y a mí me dejas en paz. Desgraciada. Déjame a mí en paz. Déjame vivir con Kyle. Porque somos felices. Y tú. Solo eres una rencorosa. Que no ha aprendido nada. No has aprendido a perdonar. Y lo peor que puede hacer una persona. Es pasarse la vida con rencor. Y la otra. Mira. Es que te vuelvo a ver. Y te parto la cara. Sí. Sí. Como has hecho ahora. ¿No? Háblala en la mano. Vamos. Holly. Fatal. Fatal. Has hecho muy mal. Esta mujer. Es que. Se merecía poco. No se merecía tanto de ti. Le estás dando mucha importancia. Bueno. Pobre Holly. Que se vuelva a hacer ejercicio. Esta señora. Que se vaya a trabajar. Y luego ya la. Adiós. Cariño. Perra. Luego ya. Volvemos a poner a Crystal. En su unidad doméstica correcta. Bueno. Holly. Que se ejercite un poco más. Luego que vaya a ver a los vecinos. Que le faltan. Bueno. No. En verdad. Que suba un Instagram Story. Que con este solo nos faltarían dos. Este un poco como para. Picar un poco a Crystal. Bueno. Aquí estoy. Haciendo ejercicio. Para drenarme de las malas energías. Y ahora. Cariño. Viaja. Vete que te vas a visitar a tus vecinos. Los que te faltan. Bueno. Como decía. Holly se ha venido aquí. A esta casa. De unos vecinos que le faltaba por visitar. Por hablarles de la feria de invierno. Ellos obviamente están enterados. Pero bueno. Ella viene igual a como extender la invitación. De si quieren colaborar. Y bueno. Pobrecita. Está toda mareada. Después de las dos peleas que tuvo con esta mujer. La Crystal. Y bueno. Ya que estás aquí. Mira. Aquí tienes a Bud Pine. Tú habla con él. Mira. cheerful. A ver. Cheerful introduction. Como sea. Hola Bud. ¿Te acuerdas de mí? Ah sí. Claro. Niña. Sí. Estuvimos. Fuimos juntos a clase. ¿No? Sí. Estábamos en la clase de química. Ah. Y de matemáticas diría yo. ¿No? Sí. 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 Tú te habías ido hace tiempo. ¿No? Ah. Sí. A San Micho. ¿No? Y él. Ah. Claro. Y ahora estás con lo de la feria. ¿No? La feria de invierno. Ah. Sí. 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 Y has venido por eso. Supongo. Y ya. Bueno. A ver. Sí. Yo quiero saber si quieres unirte al grupo de ciudadanos que estamos apoyando en la feria de invierno. Ya hay mucha gente. Y me encantaría que estuvieras aquí. Sé que debía haber venido antes, pero no tuve tiempo. Estuve un poco complicada. Y bueno. Sí. Ha dicho que sí. Y bueno. Me encantaría estar ahí. Claro. Por supuesto, Holly. Si lo que estás haciendo por Willow Creek y por la feria es genial. Estoy muy de acuerdo. Y la verdad me alegra mucho. De verdad. Y ya. Muchas gracias, Pat. Oye. Por cierto. Que me enteré lo de tu padre y su amiga y el divorcio de tus padres. Porque bueno. Si recordamos un poco. Esto lo comenté en el video inicial que era de introducción a todos. Y estos personajes de esta familia están basados en Will and Grace. Que es una serie de Netflix. En el que dos hombres que estaban casados eran también hacían negocios juntos. Tenían su empresa. Ellos estaban casados. Tenían ya hijos mayores. Pues ellos se enamoran y dejan a sus mujeres y se casan. Y ellas que no se soportaban. Pues se hacen amigas. Pues aquí yo decidí. Bueno. Vamos a replicar esto. A los Sims los descargué de la galería. Son iguales. Dije. Vamos a replicarlo. Pero lo hacemos al revés. Que sean las chicas quienes se enamoren y se casen. Y bueno. Holly le dice. A ver. Sé que debe haber sido difícil. Sobre todo. Bueno. A esta edad. Yo no me imaginaría que mis padres se divorcien. Y él. Bueno. Yo tampoco. Pero bueno. Estamos haciendo. Lo estamos llevando bien. Digamos que. Se llevan ya un poco mejor nuestros padres con nuestras madres. Así que. Y bueno. Desde que Mallory y Coyote se casaron. Pues digamos que nos une algo más. ¿No? Así que. Pues ahí estamos. Y Mallory es hermana. A ver. Coyote es hermano de Bud. Y Mallory es hija de la mujer por la que su madre dejó a su padre. Entonces. Estos dos se casaron. Y bueno. Surgió el amor entre todos estos tiempos de tempestad. A ver. Llama a la puerta cariño. A ver si está el padre de Bud. Y el otro señor. Y a Holly le vamos a comprar esta cosa de Always Welcome. Como sea siempre bienvenida. Porque es que. Que si no. No vamos a poder comer en ningún lado. Tenemos algo más para. Ah. Jim Rat. Ay sí. Esta. Vamos a comprarle esta. Esta también se la podemos comprar. Sobre todo para. Cuando tenga que leerse los libros de. De esto. Los libros de floristería. Esta también. Es necesaria. Bueno a ver. Ya tenemos. Nuevas características aquí. A ver. ¿Dónde está la gente de esta casa? ¿Dónde están los otros señores estos? Bueno Holly. Vete al baño. Ya que estás. Vete al baño. Y luego. Intenta comerte algo. Porque pobrecita. Ay que sigue súper mala. Después de la pelea con esta mujer. Ay por Dios. Mira. A ella ahí con su. Trade. De siempre bienvenida. Esta se va a poner a comer. Vamos. Como nunca. Ay mira. No se llama la mujer del alcalde. A ver. Hola Holly. Uno de mis amigos. Ha escuchado grandes cosas. Sobre ti. ¿Le podemos dar tu número? Sí claro. Si Holly busca el amor desesperadamente. Vamos. Sí sí. Y bueno Holly. Deja eso ya. La verdad. Y deberías irte. Que has quedado con tus sobrinos. Vamos Holly. Que tienes que irte con los niños. Y. A ver. ¿Dónde están los niños? Tus sobrinos. Aquí está James. Nos falta Emily. Emily. Aquí está. Y vamos a ver si podemos ir también con nuestra madre. ¿Dónde está nuestra madre? A ver si está disponible esta señora. Porque bueno. Así paseamos un poco en familia. Y Holly. Que es verdad que. Que ha pasado tiempo con su familia. Pero no todo el que le gustaría. Aquí está Claire. Vamos a salir. Todos juntos. Y bueno. Esto lo dejas ahí. Anda. Y nos lo vamos a llevar. A una tienda de juguetes. Vamos. Que Holly también tiene que comprar los regalos. Para el día del invierno. Así que estamos con un montón de cosas. ¿Y con qué dinero lo va a comprar? Madre mía. Y vamos a dejar esto hasta aquí. Por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo capítulo. De El Invierno Perfecto. Adiós.